El Secretario de Seguridad Pública en Baja California Sur, Luis Alfredo Cancino Vicente, indicó que se han instalado casi 800 cámaras de videovigilancia en el Estado, lo que representa un incremento del 300% respecto a las 250 cámaras previas. Este aumento ha sido acompañado por el inicio de un nuevo proyecto en Loreto, lo que incluye la implementación de 8 cámaras y puntos de monitoreo inteligente. El Secretario de Seguridad Pública comentó que estos avances se han logrado sin necesidad incrementar el presupuesto anual destinado a videovigilancia, el cual se mantiene en 25 millones de pesos. El presupuesto en total de videovigilancia anual es de 25 millones de pesos. Ese tema entra en la ley estatal de videovigilancia, traemos ahí el tema, este será por propia voluntad de los ciudadanos, no es un tema coercitivo que la Secretaría de Seguridad obligue a los particulares a enlazar sus cámaras al C4 y poco a poco la gente se irá anexando lo que aquellos así consideren por su seguridad, anexar sus cámaras al C4, que como comentario también estamos ahí en la transición de C4 a C5, es otra inversión que se ha hecho por parte del gobierno del Estado, estamos iniciando la segunda etapa de lo que será el C5, que no es nada más la obra como tal, sino es también la actualización de protocolos y de personal para eficientar el lado de la reacción en materia de seguridad, de protección civil y de todas las instituciones que confluyen ahí en el que será el C5. Además, el funcionario señaló que de acuerdo con la ley estatal de videovigilancia, la integración de cámaras de videovigilancia particulares al C4 es ahora opcional para los ciudadanos. Aunque no se obliga a los particulares a enlazar sus cámaras, se espera que un número creciente de personas se una a esta iniciativa para reforzar la seguridad en la región.